y carlos maltratar las tapas ni aquí porque está recién pintada No hay que desconectarlo, no hay que desconectarlo. Vamos a verlo sucio, eso le va a ver. Esto si hay que lavarlos con hidro, para meterles el power. Voy a guardar los tornillos. Hay que quitar la alfombra, porque también la vamos a lavar. No está tan sucia, podrías lavarse ahí, pero es mejor quitarla para lavarla afuera. Con la hidro, sacarle a todo el cochinol y el cielo ya quedó. Se unió para quitar esta conzulilla. Está barriendo el tornillo, creo que es de acá. Pero aquí no va a caber el taladro pura madre. Le vamos a traer un desarmado. Vamos a andar cortando mucho el video, porque el vecino amaneció muy romántico. Y esa madre, subes un video a YouTube y te la hace de pedo por la música, aunque ni lo cobras. Puras mamadas. Aquí lo que queremos es que aprendan a desarmar sus propios carros y hacerlo ustedes para que no vayan a algún lado. Y luego les quieran cobrar dos mil, tres mil pesos para hacerlo. Y... Y digan ustedes, no, pues estaba bien fácil lo que... Lo que le hicieron. Aquí, este es el que está cagando el balón. Ahí fue salió. Mira. Un billete de 500. Lo voy a guardar para regresárselo al rato. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Otro que se puso... Ya son carros viejitos, pues ya son carros que no... Aparte con una mano. Ahí está. Ahí salió. Hay que guardarlos. Estos. Por aquí. Ahora ponerlos los que me ocupan. Estamos en el otro lado. Vamos a quitarlos. Hay que guardarlos. Son piquitos de hecho ni son las originales, pero... Hay que guardarlos también. Bueno, aquí lo que hay que hacer, pues hay que agarrarlas nada más. Esta está súper fácil. Desbaratar la alfombra de este carro está bien fácil. Es una Ranger. ¿Qué modelo será esta Ranger? ¿Qué modelo será esta Ranger? ¿80? ¿90? Pues ya no más aquí hay que jalarle a esta madre. Es un billete de $300 pesos ahí. Un billete de $300 pesos ahí. Por ahí. Se le había olvidado al cliente. Ese hijo va a tocar todo esto lo que veía bien limpiacito. Cromado. Así dijo, güey. Así va a quedar, padre. Pues qué pasó. Ay, que se podía que lo que esperara de fútbol fuera de afuera. Qué loco, güey. Como que se fuera a ver por el hombro. El cielo que va al 100, miren. Lo que le decía el otro día, que el cielo no se debe mojar mucho. Porque este cielo, el del Ford, por ejemplo, es muy... Es muy de volar, se despega. Es muy... Ahí se ve, mira, muy holgadito. Es el económico. Y lo de aquí, mira, ya se está despegando. Eso es lo que le pasa cuando lo mojan mucho. Entonces, de acuerdo, les digo que no lo mojan mucho el cielo. Porque les puede pasar eso. Bueno, para lavar. Es la misma típica del cielo. El que vio el video pasado. Los que ven los videos que estoy subiendo últimamente. Saben que pego con ese rollo. Miren, el del rosita. Más o menos ahí le calculan ustedes. Me pasé de verga, pero pues no pasó nada. Todo está en el agua que le echen también. Le echan agua a la cubeta. Cuando vienen demasiado manchados los asientos. Que dices tú. Verga. Trae una mancha muy canija de quitarse. Se le echa pinol puro. Se le deja un poquito remojar. Y luego con la hidro, opácatela. Detalla. Hay manchas que también son bien imposibles de quitarse. Eso si no les voy a ser sincero. Pero ahorita parece ser que es pura tierra lo que traen. Parece ser. Ahí lo pueden ver. Qué ola de helera llena de cerveza. Entonces. Vamos a ver. Primero que nada vamos a sacar la hidro. Porque la hidro la tengo acá. Nomás que el vecino tiene música. No les digo el pedo es el pedo. Ok. A ver si no nos chingan el video por eso. Déjenme ponerle pausa a ver. Hasta acá está la hidro. Bueno. Aquí está la hidro. Ahí tengo un video. También armando una hidro de estas. Fíjate. Porque yo compré una. Hace poco. Tengo un video armando una hidro. Por los que no saben armarla. De hecho. Creo que la. La puse mal. Mira. Hay que desconectarla. Primero va de acá. Porque lo vas a girar. Y aquí el girarlo. Se va a trabar. Bueno. Cuando no es de rosca. Que se pueda trabar. Por ejemplo. Aquí. Ahí está. Ya ponemos. Ya puesto ahí. Y lo que vamos a hacer. Es poner. Este acá. Eh. Toyota. Que. No. Creo que le sacó el halo wey. Una gris. Si. El. No. La otra la saqué yo. Pero dejé las llaves allá. En el llavero. Colgadas en el llavero. Pero. ¿Cuál? De la gris. Pero. De la gris. De la gris. No. Pero. ¿Dónde la colgaste? En el llavero. Que está adentro. ¿Dónde? ¿Dónde está la cerrada y eso? ¿De este llavero? Si. En el llavero. Donde ponemos todas las llaves. Siempre. ¿Cómo es esa? Es uno solo. Eh. Pues. No. No me acuerdo. Si trae otras llaves. Pero si me acuerdo. Que es un llavero. El. Tipo. Típico. Transparente. El Toyota. O es. O es otra cosa. Pero ahí debe. Ahí está wey. Lo puse yo. Creo que si es Toyota wey. Bueno. Extensiones. Vamos a hacer la extensión al carro. Porque. Resulta y resalta que aquí no hay extensión. Vamos. Entonces. 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 Que me puse las poderosas. Para mojarme. Aquí vamos a abrir. La rima esta. Fíjate. Estamos en un lugar de. Polarizado de alarmas. Y todo ese rollo. Y. Ando batallando con mi alarma. Como dicen. Como se dice el dicho ese. De que. Casa de herrero. Cuchillo de palo. Algo así. Pero bueno. Se me cayó la. Mende extensión. Ahí va la extensión. Bueno no. Oye. Está echera. La poliadora. Que te sacaste loco. Cuánto. No viejo. Pues si. Valen quinientos pesos. Si. Así que valen quinientos. Pero yo le te dando entre mil. Está bien o pues. Cinientos por ahí. Es en caliente. Bueno. Prosiguiendo. Porque llegan y no se interrumpe. Hay que conectarle a hidro aquí. Hay que conectarle a hidro. Ahí está conectada. Vamos a venir a abrirle la llave. Que no se vaya a quemar. Entonces. Aquí ya está. Se supone que ya está prendida. Pero esta. Tiene como mañita. Como que se furga algo así. Ya nomás se furga y. Ahí empiece a salir el agua. Una vez. Bueno. Voy a buscar la forma de como ponerla. Vamos a ver donde puedan ver ustedes. Venga. A ver aquí. Bueno. Lo puedo ver donde puedan ver ustedes. Yo creo que ahí. Yo creo que ahí. A ver. Tengo que mojar. Te le hago. No es peor, no. Mojar bien 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 Gracias. 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 Bueno, aquí estamos lavando la alfombra La alfombra se le da igual que los asientos Primero se le da con la hidro Se le afloja todo el cochambre Toda la mugre que pueda traer Esta no está tan sucia A comparación de otras que nos han tocado Pero se le quita todo el cochambre Todo el cochambre Y ya de ahí se talla Igual que los asientos Va a ser el mismo procedimiento Que los asientos En los lugares donde más se pisa Donde más se pisa sin tapeta Si no le pones tapeta a tu alfombra Va a agarrar toda la tierra Obviamente, entonces ahí es donde se le va a acumular Más tierra Ahí es donde más la hidro tiene que hacer su trabajo Donde más nosotros Nos ponemos a Pues a darle con más ganas Porque por ejemplo Aquí donde se ven estos agujeritos Es donde va el asiento Normalmente ahí siempre viene más limpio Que en otros lados Porque pues ahí casi nadie le pisa O casi nunca se mancha A veces cuando se cae café O trae manchas de alguna cosa Que se haya caído Es derramado O algo Pues ahí sí ya entra El echarle algún tipo de líquido Ya sea Ya sea Nosotros usamos mucho el pinol Porque es muy efectivo O el vanish Que es el Pues el vanish Es el 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 que cuida más la tela Para no desgastar El cloro no usamos La neta cloro no usamos Porque el cloro pues Mancha la tela O si no lo sabes usar bien Pues haces un desmadre Normalmente lo que utilizamos nosotros Es el pinol Por el pinol rebajado Un 30-70 A que me refiero con 30-70 Que es 70 de agua 30 de pinol Hay veces cuando lo usas directo Es cuando ya la mancha Está muy profunda Y ahí sí ya tienes que utilizar El Pues digamos El 80-20 Que es 80 de pinol 20 de agua O O también puro Si ya lo has utilizado Y tienes experiencia Utilizándolo Ya lo puedes utilizar puro Sabiendo De que Lo tienes que quitar Y la madre Lo tienes que quitar al tiempo Y más en la tapicería Porque cuando quitas En la tapicería La tapicería se puede manchar Se puede cambiar El tono de la tapicería O te la puede dejar Lo que llamamos Aquí en Sonora Como O bueno No sé si en otras partes Lo llamen igual Pero aquí le llamamos Cenizo Cenizo es cuando Te lo deja Un color muy Muy mate Que no es el original De la pieza Y es donde Ahí pues Salió madre ¿No? Entonces por eso Tratamos de siempre 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 Utilizar Lo menos probable El El 80-20 Que le llamamos Le seguimos dando Dando porque estaba sucia Parece que no estaba sucia Pero sí La voladera La voladera Y De la voladera De la voladera De la voladera Esta la bajé De ahí donde La tenía colgada Porque a esta Le vamos a hacer Una técnica distinta Para tallarla Ya que creen que se les hará toda la tierra Vamos a hablar de este jabón Mira Es comercial Pero este jabón Es una verga Porque Este jabón Sí Es la cuaja Le vamos a esparcir así Vamos a esparcir así No mucho tampoco Porque hace mucha espuma Este jabón Fíjate A pesar de que es para Bueno Es multiusos ¿No? Pero Deja muy Muy blanca la tela Lo que es la alfombra Igual los asientos Cuando vienen De un color claro Me gusta usar de ese jabón Porque Normalmente Le lavamos con vel rosita Pero Este jabón Cuando vienen manchadas O vienen del color este Los deja bien Muy bien Entonces La dejo ahí un ratito Bueno Les decía Que para la alfombra Vamos a utilizar Otra técnica Una técnica De los asientos En la de los asientos También se puede Pero Y le voy a poner El teléfono ahí A ver si se alcanza Vamos a quitarle La punta a esta Y le vamos a meter esta Esta cerda Ya les dije En el video pasado De la tapicería Que se compran En cualquier Perretería Las ven Son para taladros De este tipo De taladros ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a tallarla Con esta En vez de tallarla Con el cepillo Normal La vamos a tallar Con esta Nomás Que le vamos a Calder la pila Para que traiga Power Machine Aquí está Vamos a quitarle La pila Esta pila Que ya está cargada Y la vamos a poner Esta para que la cargue Listo Vamos a quitarle Un poquito de agua Se habían ocupado Pero hay que echarle Un poquito de agua Para que Para que haga espuma Entonces Con esta madre Nos la vamos a quitar Así Toda la alfombra Toda la alfombra Aquí donde Como le digo Nomás se utiliza Y hoy donde Nomás se utiliza Porque Porque es una noble A tierra Se de junta Y toda esta parte La neta que hace El taladro Es muy útil Porque pues Trabaja más revoluciones Que lo que tú Le puedes hacer Con la mano Y te saca Todo Hasta lo último Cochinero Que tengas Entonces ya con la hidrea Cuando la vuelves A colgar Ya se te hace Mucho más fácil Para Para que te quede Mucho más limpia La neta Lo que Y batallas menos Porque Ya no le estoy Estoy andando Como loco Aquí en la cerradita Lo que hace Esos propios ceriditos Como agarran Cierra Pues aquí Cuando ve El asiento Normalmente Casi no es Cusus Pero También hay que Darle Machín No pareja No pareja Y obviamente Cuidado Que el taladro No se te moja Porque pues El taladro No se contra el agua No se moja Se chingano Bueno Aquí le saqué Humedad Ahora no pasa nada Aquí es un Cotapí de la De los De los que van atrás No se sucia mucho Y esta parte Le va a la cultura Central Bueno Donde va El flacoder Anuncio De ese rollo Voy a darle a Machín Un poquito Más de agua Voy Estoy haciendo La espuma Suficiente Vamos a ver Espuma Para que trabajen Aquí Un segundo La espuma No se Pues ya que se acerdada Le hubiera grabado Ela papelena Se me lo vayan a quitar To'sagún Bueno, Banda hay que estarle bien el jabón porque mucha gente a los asientos por ejemplo hay lavado en seco que es que por ahí les había grabado un vídeo no más que se me echa a perder que era el lavado en seco de los asientos los asientos igual se lavan con pelto cinta y todo se aspiran pero nada más con pura espuma obviamente se mojan cualquier levecita pero no no llegan a mojarse se secan en una hora hora y media entonces aquí sí mucha gente confunde que los puedes dejar con jabón y aquí no cuando los mojan no los puedes dejar con jabón porque te van a quedar blancos te va a quedar blanquizca la tela entonces hay que quitarle bien el jabón y más cuando lo lavas con jabón de ese que le puse yo esto es el otro lado igual hay que quitarle todo el jabón todo el jaboncito que se le caiga y lo más que se pueda se le sigue y le sigue saliendo pues porque también se junta con el cochinero que ya tiene la alcombra hay materiales como que se les caen y hacen mucho no burbujas sino hacen mucha espuma y si le echas agua le sigue saliendo espuma pero a veces ya no es el jabón o como les digo eso es lo que se les cae a veces a la gente pero de todas maneras hay que tratar de quitarle lo más que se pueda y sobre todo aquí en las orillas estas menos no hay que darle el machín porque aquí en las orillas estas es donde se junta más la tierra en esos bordecitos no 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 ahora sí hay que colgarla para que se seque porque ha traído al alfombra el alfombra es muy difícil de que se seque la alfombra se seca rápido pero la bajo alfombra es la que se batalla un chingo para que se seque entonces para que no quede festosa hay que ponerla al sol un día cuando mucho un día y medio un día, un día y medio dependiendo de cómo está el sol o dependiendo de la hora que la laves entonces ahí quedó la cabrona la vamos a colgar en el sol ayuda al otoño y listo que rey yo se me había olvidado eh grabarles como se bueno lo de la lavar la tapicería ya ya tengo un vídeo ahí no se se me había olvidado grabarles de cómo la ve esta aquí acabo de ponerla la alfombra la que lavamos quedó limpiecita y ahorita estoy el moroleando pero les quería dar un tip a todas las personas cuando el morolean nosotros usamos hasta el morole que es el autozone pues la marca el morole no nada nada anyway pero no le echen a esta parte que es el cristal del cluster no hay que ponerle al morole porque se mancha se hace como blanquisco y eso ya no se le cae y bueno si se le cae pero usted tiene que pulir se tiene que quitar para poder pulir y y con una esponjita se le pone a todo yo normalmente le doy a las orillitas estas bueno por ejemplo le meto aquí a las orillitas estas y obviamente pues la esponja se pega a una madre ahí pero ahorita con un trapo con húmedo detalle y ya le quito lo que se le haya quedado pegado y así se el morolea pues así le vas a dar a todo ¿no? el morole a todo esta y pues esta parte también ya quedó ya quedó ya quedó el morole a esta parte si ya tardé ahí en el en un video que acabo de subir hace poco tengo de como lavar la tapicería para que vean que está bien fácil de como lavarse antes de echarse el almorole el almorole no se echa en lo sucio porque hasta que te vas a hacer vas a mezclar nada más lo sucio con con el almorole y no le va a sacar brillo pero se va a seguir viendo sucio pues entonces no trae ningún caso si usted limpiar viene la superficie donde vas a echar el almorole y echarse bueno aquí ha quedado almoroleado ahí están los asientos secándose nosotros se los vamos a poner y pues aquí está la tapicería esta ya está el almoroleada y como les digo aquí está la alfombra lavada la tapicería quedó todo limpio limpiecito también acuérdense que también tenemos un video ahí en el donde lavamos el cielo y este tipo de cielos que son más delicados por así decirlo entonces entonces este carro lo trajeron porque lo acaban de pintar este carro también se va a pulir se va a encerar entonces vamos a ver si le podemos grabar esa parte si no si no pues si no pues no me dijo el otro no 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 que No, no, no Y ya está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! Fíjate que un tip que se me pasó que es muy bueno es lavarle los pedales antes de poner la alfombra ¿Por qué? porque estos no vienen tan sucios, estos si se pueden lavar ahí donde está porque después luego haces un cochinero con la alfombra y la vuelves a manchar aunque le ponemos un trepito abajo y todo el rollo pero casi siempre se termina manchando estos papeles los voy a echar aquí en la gaveta, ahí los traía, este aparato también aquí lo traía hay que echarlo todo lo que traía hay que devolverlo, miren este que traí aquí como una especie de este vamos a tratar de meterlo aquí a ver si le atinamos al agujero si le atinamos al agujero pues lo metemos no estoy desarmado hasta arriba si le atinamos al agujero pues lo metemos si no pues no, hay tapa de que si le atinamos para que vaya más ajustado, es que ya está, ya está tronado el plástico como pueden ver aquí, miren se tronó y abajo quedó la base de abajo de donde agarra el esto ya no se le cae porque es como top, no sé qué chingados ahí le echaron entonces esto que quedó echarlo ahí y cerramos aquí lo que falta pues es meterle los asientos y la pulida la voy a hacer en otro video del detallado va a ser nomás ahorita meterle los asientos y acá el detallado por dentro y ahorita como este carro es recién pintado hay que pulirlo y encerarlo pero eso lo voy a hacer en un segundo video porque ya se me hace que abarcar muy largo este video y como lo estoy grabando así en pedacitos porque como lo estoy grabando con el teléfono casi no puedo tomarlo de una sola toma voy a tener que empezar a unir todos los videos y se me van a hacer una revolutura ahí de videos entonces prefiero que vean primero como se detalla un carro por dentro y luego y luego les voy a enseñar en el siguiente video como pulirlo por fuera una pulida básica obviamente aquí hacemos pulidas básicas por el tiempo porque casi no tenemos tiempo de hacer una pulida bien bien a tres pasos la hacemos a un paso que es con la borla usamos la borla que es para brillo usamos el polish y lo usamos la cera y es todo lo que hacemos pero pues quedan bien los carros obviamente carros que no vienen muy rayados ni muy machados como este que este pues prácticamente nomás lo que ocupa es una pasada porque pues lo acaban de pintar ya lo pueden ver una rangercita así que prácticamente no ocupa mucho pero ahorita que le voy a meter los asientos ahí les voy a grabar como quedó el detallado por dentro vámonos que rollo bueno pues seguimos aquí está la siguiente pues aquí se tardó en secar por eso les decía al principio del del video de que de la forma de como ponerlo y siempre ponerlo siempre cara al sol porque en donde está más claro siempre que se seca disparejo en donde en donde no se seque luego o sea se viene secando así y si aquí no se seca se mancha entonces fue lo que le pasó a este asiento si se fijan está manchado ahí acá vamos a hacer que le vamos a dar otra pasada con vel rosita pero pues ya que quede puesto ya que quede fijo ya que quede fijado ahorita por lo pronto lo vamos a fijar y con este trapito que está acá con un trapito vamos a limpiarle los los rieles que le llamamos nosotros en las patas del del asiento previamente que se las tienes que lavar cuando estás lavando el asiento si son si no son eléctricos no porque cuando son eléctricos pues no los vas a poder mover pero en este caso como no son eléctricos pues ahí se puede mover y consejo es antes de ponerle la tornillería pues conectarlo obviamente aquí va la conexión y ahí está cerciorarse que quede bien bien fijado de hecho este tiene sus grampitas para para fijarlo arriba pero bueno ahí más o menos quedamos aquí como que no me quiere dar mucho pero ya puse los tornillos así ya es otro choco ahora hay que recordarme donde donde dejé los tornillos porque según yo los guardé para que no se me perdieran los guardé también que ya no me acuerdo ni donde los guardé hay que buscarlos creo que los dejé acá creo que los dejé acá aquí están miren aquí están miren vamos a ponerlo en el parque aquí está el tornillo y ahora vamos a ponerlo en el teléfono aquí a dejar de la venta va más o menos que vean a ver si alcanzan a ver este va a ir aquí tienen que entrar solitos porque si los forzas los barres y abarridos pues nadie le da un marido así con eso porque aquí casi nunca van a te van a dar derechos pero tú con la mano tienes que tratar de que arriba para abajo para el centro para adentro aquí le damos a donde llegue no todo por qué le vamos a poner acá atrás bueno ahora si se ve ahí acá atrás acá atrás acá atrás acá atrás vamos a mantenerlos perdidos vamos a mantenerlos perdidos vamos a mantenerlos perdidos a ver parece que está idiós no va el problema no va el problema no va el problema y ahí está un poquito disparero un poquito disparejo y ahí está ahí donde tienes a meter el dedo a meterse esa falta para atrás que sale el termo vamos a ponerla aquí a ver si es mejor porque acá necesito jalarlo hacia acá para que vean cómo está el rollo, miren, necesito empujarle hacia allá hacia acá y luego hacia acá entonces, vamos a poner esto aquí yo me voy a poder intentar si no, lo vamos a tener que meter a la fuerza nunca se meten a la fuerza porque se encuentra la roca y a la hora de volverlo a quitar es donde viene la batalla entonces el cliente es el que batalla después por eso siempre se tiene que meter como debe ser entonces aquí hay que empujar empujar empujamos hay que empujar hay que empujar y no me va y no me va voy a quedar loco voy a tener el rach racho matraca a ver a ver a ver qué le puede hacer si es cierto si se acomoda no se acomoda no se acomoda me va a meterle me da me da me da me da me da así y pero ahora esta pues si le entra el taladro pues con el taladro y ahí va venga, acá que me nací para allá en el flash bueno que vamos a darle para atrás vamos a darle Patrice ahí está ahí está bueno ya esto lo cojo ahí está listones vamos aquí en el trampo porque no se va a rayar y ahí está con su asiento listo que sigue quedándole la espiral a 100 para ya meterlo porque ya lo único que le falta ya ya por dentro para terminarla aquí como le digo quedó manchadona pero esta le vamos a dar una pasada para que quede el gustazo bueno que quede el chingazo esto le sigo grabando porque esto me quedó manchado ahí se ve una mancha aquí se ve otra mancha esto le vamos a dar con puro vel rosita una pasadita leve le vamos a poner el abanico para que no se apeste para que se termine bien de secar adentro es un tip ese también para los que para los que quieran hacerlo y que quede el chingazo bueno vamos a hacer una madre vel rosita le vamos a hacer una pasadita le vamos a hacer una pasadita no mas el dedo entre mas el pomaga mejor le vamos a hacer una pasadita es lo que vamos a ocupar para que no se mojan mucho igual le vamos a dejar el abanico toda la noche porque se sienten medio humedones los asientos todavía y no queremos que se apeste el carro bueno pon eso de agua vamos a prender el flash de una vez porque ya se esta oscureciendo y aqui esta la jerguita mira la de la campeona la campeona de los precios bajos donde chingados la pongo para que se vea aqui aqui sera sera o no sera no no creo aqui todo el flash todo el flash todo el flash lo que quiero es que se vea bueno como le voy a dar al al toque al toque bueno lo voy a meter aqui al al bel rosita y luego lo voy a sacudir como le digo no se va a tratar de mojarlos de bañarlos otra vez sin nada mas de darles una pasadita asi por encimita para que les hayan quedado se vayan ahi de una vez es leve pero le tienes que dar a todo el asiento porque si no se te va a manchar donde quede seco valio valio madre que hora es loco ya es tarde pero aguanta le vas a dar asi a lo negro tambien todo lo que que veas tu y medio cenizon le vas a dar otra pasadita otra pasadita otra pasadita igual metes la jerga aqui y la jerga igual la vas a meter para que lo sucio no lo mezcles con los oliculos que ya estas limpiandonos hasta que la suciedad se quede ahí en el bel rosita aqui por ejemplo ya quedo ahora vamos para arriba todo para arriba eso va a ser igual en este asiento y en aquel asiento en ambos asientos va a ser igual mas aqui en lo claro porque en lo claro es donde me quedo medio como no se seco parejo que es lo que les decía ahorita mientras no se seque parejo queda manchado por el forro de adentro pues por el mas bien dicho no es por el forro es por el material que tiene adentro el asiento suelta la suciedad y como no se seca parejo pues se mancha esto le podemos llamar también lavado en seco no? hay unos asientos que no vienen tan sucios y nada mas los lavamos así que a esto le llamamos lavado en seco aquí que es cuando no lo mojas completamente el asiento nada mas le das por encima con en la cerguita y te queda como nuevo ahi esta vamos a hacerlo por delante uy wey darle aqui la orillita a esta como te digo no te debe caerse con ninguna parte porque se va a manchar porque como el jabon le va a caer ahi asi se ve asi se ve asi se ve asi se ve con el asiento aqui ahorita se mira medio raro porque pues esta húmedo no? se mira como si estuviera manchado pero pero la neta va a caer al cien le hace un poquito para adelante aquí le das otra tallada ya mas leve y listo a este asiento le vamos a hacer lo mismo como le digo a este asiento ahi es donde se ve si se alcanzan a notar ahi es donde se ve lo manchado aqui es donde mas me voy a clavar ahorita porque es donde esta manchado se seco mal pues se seco y parejo el sol no le pegaba completamente a todo el asiento y fue lo que paso que se que se manchó porque ahi se quedo húmedo es lo que les decía es lo que pasa cuando no lo no lo dejas que no lo talles parejo no lo dejas que se se quede parejo entonces aqui hay que darle a todo sea negro sea el color que sea amaneció muy gringo el nino ahora no? entonces asi le vamos a hacer aqui asi asi no hay bronca que lo dejen asi con el jabon no se vayan a asustar se van a pensar a decir van a amanecer blanco no en este caso no el rosita no causa eso de que si se seca se vea blanco se vea blanquisco se vea el jabon a menos que le eches a que le eches excesivamente jabon pero como les digo aqui mira se trata de que lo vas a sacudir y lo le vas a dar lo menos lo vas a dar lo menos que que tenga de agua y la espumita va a hacer que va a hacer el jale que debe hacer no? aqui hay que sacudirlo siempre que le des su tallada hay que volverlo a sacudir no lo metas si lo saques asi nomas porque la suciedad que le haya quedado de la tallada que le diste que se quede en el jabon de la cubeta entonces aqui mira hay que darle a todo a todo parejo hay que sacudirlo y hay que darle esta parte y darle esta parte y asi es que no vamos a tallar un carro completo por dentro no? ya les estoy grabando el video de la pulida porque mi compañero ya lo anda puliendo pero eso lo voy a subir en otra parte en otro video hay que sacudirlo y hay que darle asi se ve muy aparatoso se ve muy raro que quede todo espumoso no? pero es normal pues osea tiene que ser cuando se seque va a quedar negro completamente como es el asiento no va a quedar blanquisco no va a quedar nada como te digo todo tiene también que ver con el el que no le eches mucho el rosita y el que lo hagas bien el que lo hagas rápido para que no se te esté secando y que lo hagas parejo todo parejo todo parejo aquí arriba me quedo el respaldito como medio disparejón hay que darle bien a las esquinitas estas esquinitas que casi no si? ahi vamos a estar ahi queda lo vamos a hacer para adelante a ver lo vamos a hacer para adelante a ver lo vamos a hacer para adelante ahi quedo miren se mira como le digo se mira raro porque ahorita lo ven mojado lo ven con espuma y todo ese rollo pero ya que se seque va a quedar completamente negro lo que si es que hay que limpiarle estas partes y hay que echarles al morol si ya lo almoroleaste es la parte de atrás y ahi esta no? lo que es la alfombra completamente limpia bueno este es el truco que les decía miren aquí nosotros cuando veamos que el carro pudiese amanecer eh apestoso porque no se seco bien o porque o porque hiciste eso que hice yo de darle otra pasadita ya puestos para amarrar bien el que quede bien limpiecito todo entonces le metemos el abanico ahi le voy a poner flash ahi esta el abanico que fijan aqui miren se esta secando ya el asiento se va a ir empezando a secar todo el asiento y va a quedar del color original entonces aqui lo que vamos a hacer es que vamos a conectarle el abanico vamos a conectarle el abanico lo vamos a poner en su máximo poder vamos a tratar de que siempre traten de que el abanico no quede volteando hacia arriba porque por ejemplo si yo le acabara de lavar el cielo y lo pongo hacia arriba lo que voy a causar es que es que el cielo se cuelgue traten siempre de ponerlo lo mas abajo posible no volteando toda la cara hacia abajo pero si volteando lo mas abajo posible entonces ahi le esta pegando los asientos le esta pegando la alfombra lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar un poquito el vidrio ahorita le voy a bajar tantito el vidrio de aqui pues en realidad va a ser el de aquel lado porque el de aquel lado se le mete menos tierra resultado final de la pulición hay que pulir la grisona la ranger es una la ranger es una esta mas lejos es la noche pero se quedo al 100 se quedo al 100 que dejen a repartir los botes y alguien para sacar la java si aqui ya no se va a ver pero pues para que la chequen y